Andrea Cervera, jefe de cocina de este bonito lugar donde nos encontramos y ya lo tiene todo preparado, todo listo y ella nos va a explicar a ver en qué se ha inspirado hoy para habilitar a tantas mujeres interesante y además internacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te llevas mucho tiempo ya trabajando como Che, eres una gran profesional y trabajas al lado también de uno de los grandes, que es Diego, que es estrella Michelin. ¿Cómo es trabajar con los grandes? Trabajar con Diego del Río es una maravilla, tanto a nivel personal como como cocineros, es increíble. Y el menú de hoy está inspirado en sobre todo la cocina que tenemos aquí, Andalucía, y versionada con un poquito del toque característico que tiene Diego. Y si queréis explica un poquito cómo va a ir el menú. Me encantaría, tengo mucha curiosidad, explícanos. Vamos a empezar con una croqueta de carabinero, que tenemos con un tartar de carabinero encima, va en crudo. Y seguimos con una sopa de maíz, que es un plato típico de Diego. Es una sopa fría, normalmente la servimos con verduras encurtidas. Seguimos con una merluza, con un puré de patata y una crema de zanahoria. Y terminamos con un falso risotto de verduras. Para terminar con un brioche de chocolate con ganache. Y eso sería todo. Bueno, fantástico, ¿no? Bueno, la cocina es que es muy variada, ¿no? Vosotros los sabéis, soy como artista, estoy siempre creando y muchas veces es verdad que decimos que la comida entra por el ojo. ¿Os pasa eso, Rolo? Sí, siempre entra por el ojo y ya luego te tienen que gustar. Que eso es lo bueno que tenemos aquí, que tenemos una combinación entre la vista y el gusto. Todo combinado. Bueno, para ti, ¿qué productos no pueden faltarte en la cocina? Para mí, el huevo. Porque para mí es súper versátil y tenemos muchas maneras de cocinarlo. Así que sería ese. Es un producto que no puede faltar nunca, de ninguna manera, ¿no? ¿Te gusta ir al mercado, ver los productos, comprarlos tú directamente? Sí. ¿Cómo funcionas tú realmente a nivel personal? Pues mira, nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos con Paco, que es amigo de Diego, que ellos trabajan directamente en todo el tema de verdura y las recogen ellos expresamente y nos las traen a nosotros. Entonces, como que trabajamos el producto muy fresco. Todo, todo, todo muy fresco. Bueno, ¿qué platos estrella hay aquí? Ya ha puesto a hablar. Vamos a conocernos solamente lo que hoy se va a servir porque aquí hay muchos platos muy interesantes. Yo he probado algunos en alguna fiesta privada que han sido muy interesantes, como siempre, que no os sorprendéis. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían esos platos estrella que siempre demandan vuestros clientes? Mira, aquí justo el que vamos a servir hoy en el evento que tenemos, es la sopa de maíz. Y es un plato que desde que hemos abierto no hemos podido quitar de la carta porque siempre nos lo piden. Entonces, es el único plato que actualmente en todas las cartas que normalmente vamos cambiando, tanto en verano como invierno, lo tenemos que mantener porque al cliente le encanta. Bueno, pues fíjate que has hablado de los platos, de las crocretas, que se me ha quedado lo de la crocretas esta, que tiene que estar espectacular, como todos los platos que servís aquí de estos grandes profesionales. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo. Que la cocina hoy día realmente requiere de mucho fuerza y vosotros lo conseguís. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.